Motors Fun. El casco modular de cara completa 1 Storm es una opción destacada para los motociclistas que buscan un equilibrio entre comodidad, seguridad y versatilidad. Diseñado con atención a los detalles y características innovadoras, este casco ofrece una experiencia de conducción mejorada para cualquier tipo de viaje. Una de las características más destacadas del casco 1 Storm es su diseño modular, que permite transformarlo fácilmente de un casco de cara completa a un casco abierto con solo presionar un botón. Esta versatilidad proporciona a los motociclistas la libertad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas y estilos de conducción. El casco está equipado con una doble visera abatible, que incluye una visera transparente exterior y una visera solar interna. Esta característica ofrece una protección óptima contra el deslumbramiento y los rayos UV, permitiendo una visión clara y sin obstrucciones en todo momento. El casco 1 Storm cuenta con un sistema de ventilación avanzado que garantiza una circulación de aire óptima y una ventilación adecuada durante la conducción. Las entradas de aire en la parte frontal y superior del casco, junto con las salidas de aire traseras, ayudan a mantener la cabeza fresca y cómoda incluso en viajes largos y bajo condiciones climáticas adversas. Fabricado con materiales de alta calidad y una construcción resistente, el casco 1 Storm cumple con los estándares de seguridad más exigentes. Su carcasa exterior de policarbonato y su acolchado interior EPS proporcionan una protección confiable contra impactos y abrasiones, brindando tranquilidad al motociclista en todo momento. El casco está diseñado pensando en la comodidad del usuario, con un acolchado interior suave y transpirable que se adapta a la forma de la cabeza para un ajuste personalizado. Además, su correa de liberación rápida y sistema de retención ajustable garantizan un ajuste seguro y cómodo en todo momento. En resumen, el casco modular de cara completa 1 Storm es una excelente opción para los motociclistas que valoran la comodidad, la seguridad y la versatilidad en sus viajes. Con un diseño modular innovador, viseras abatibles, sistema de ventilación avanzado, luz LED integrada y construcción duradera, este casco proporciona una experiencia de conducción óptima en cualquier situación.